A ver, veremos como rayoset se puede destrozar este robot Que es el robot de Skylanders Gigant y con... Y para que vean, es con jetpack, no con gigantes Entonces, cállense, cállense y dejen de molestigar Entonces ya saben que hacer Ahorita, no me den link, no me den gracias Solamente porque mi hermano tonto me quiso decir A ver, ponle, a ver Miren, disfruten el video y vean como rayoset se estuda el robot Sin que te aniquile Wow, no te aniquilo Que gran sorpresa Mira, mira, vamos a acercarnos Que fea cara Mira, aquí, aquí Que feo tienes Se nota que si quiere matarlo Que bien que me quito ese Y salta lo que va Uy, se le acabó la energía Lo va golpeando Lo va golpeando Y se le pega Y le pega Uy, le queda ese pedacito Como sabemos ahorita Creo que en la cara no trae el cuerpo Ya tiene la vida Ya va la vida Cuánto dinero No manches Se me rende y dos Mira, mira, mira Se me rende y dos Mira, mira, mira Ya va a destrozar Está haciendo La semanita La semanita de puerco Lo que quemar Lo quieres, o sea No saltes, menso Salta ahora Te quemarás más tarde Oh no Un gigante Menso Destrúyelo Te pega Pobrecito Pobre Jetpack No va a sobrevivir Ni una sola noche más Mira, adiós A tu amada vida A este como pueden ver Que nos vamos a utilizar Otro mono Vamos a utilizar Otro mono mini Como Te queda Mucho más linda Este es Erosón Como sabemos Es un Es un mosquito Cállate Yo sé Yo sé Yo sé que haces Estos videos Yo sé que tiene Canales Entonces cállate Que yo soy Yo sé que va a decir Las tonterías aquí Oye Tú no vas a destrozar Ese brazo No Ya que le estoy gritando Este es Este llorón No 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 No